Bien, pues ya estamos en este cara a cara que desde Tierra de Sueños intentamos mostrarles a todos ustedes la parte más humana, más espiritual, más profesional de nuestros invitados. Esos invitados que tenemos el honor de presentarles a todos ustedes y que quieren compartir, gracias a su bondad, nuestra silla y nuestro programa. Hablo de Marta González Peláez, una experta en protocolo, una gran teacher, una gran profesora, una gran maestra allí donde las hayas, máster de diferentes temas que tienen relación a la psicología, al mundo espiritual, al mundo de las mentes, de las mentes pensantes me refiero, al mundo de la trayectoria profesional de todas aquellas personas, ciudadanos, empresarios, particulares que quieran someterse a una rigurosa dosis de conocimiento humano. Porque cuando uno llega a conocerse personalmente y desde el punto de vista personal todas sus características y todas sus facetas importantes, sus talentos, sus valores, llega a ser mejor persona y abrirse a un mundo cargado de sensaciones, de emociones y sobre todo de ese plano espiritual que desde este programa les venimos hablando cada fin de semana. Pues Marta González Peláez, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenida. Muchas gracias, bien hallado. Gracias. Muchos de nuestros telespectadores pensarán, bueno, ¿qué tendrá que ver el protocolo con un tema espiritual? Yo quiero abrir un poco más la pregunta, Marta. Cuando una persona se conoce tan particularmente, porque hablamos de un protocolo, no solamente de cómo saber estar, cuáles son nuestras formas de cara a la galería, sino también nuestro protocolo interno. Cuántas mejor maneras sepa yo de cómo tengo que reaccionar, cuál es mi postura hacia mí y hacia los demás, más me voy a conocer, más me voy a querer y más me voy a elevar, entre comillas, espiritualmente. Sí, y además vas a proyectar a los demás esa riqueza que tú tienes y ese saber estar por dentro y por fuera. Porque lo que dentro se cuece, se transmite y se trasluce fuera. Eso está clarísimo. O sea que gracias a esos modismos, a esas formas, a esos ademanes, a esos símbolos, a ese lenguaje no verbal que expresamos todos los días, todos, no solamente sabrán tildarnos de una manera o de otra, sino que también nosotros nos vamos a sentir mejor o peor. Sí, conoces en cuestión de lenguaje no gestual, lenguaje no verbal, conoces muy bien a la gente sin hablar. A veces el silencio es más elocuente, porque un gesto te dice mucho más de una persona. Una foto simplemente, una fotografía, te dice cantidad de información, te da cantidad de información, te dice lo que ha sido ese acto, esa reunión, por qué se ha hecho esa foto, quién es el que prevalece, quién es el que domina, quién paga en las fotos de familia. ¿Sabes quién paga? Porque normalmente, además, es muy curioso porque en las fotos de los actos que se hacen con las administraciones, pues claro, tú sabes, los políticos siempre quieren ellos tener el lugar de preferencia, ¿no? Que a veces lo tienen, a veces no. No siempre tienen, porque son políticos, tienen que tener el lugar de preferencia, sino porque es una cuestión de negociación, porque siempre detrás de eso hay una negociación. Es un poco como los diplomáticos, ¿no? Los diplomáticos están para conservar el puesto de cada país en su sitio. Bueno, pues en las fotos, a veces el último de la foto, el último de la fila, haciendo un símil, dices, este señor es el empresario o es el presidente de tal entidad bancaria, está aquí casi un poco con calzador, es el que ha pagado todo esto, porque sin este señor no se podría dar el acto y pobre señor casi no le han dejado sitio. Entonces te dice perfectamente cómo ha ido, ¿no? Y quién quiere sobresalir y quién no. Hablaremos de exactamente qué es el acto protocolario, ¿no? Cómo se aprende el acto protocolario. Todos podríamos aprender algo de protocolo, no estaría más poner en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro trabajo un poquito de protocolo, pero hay que ser muy observante de la vida, hay que hacer un trabajo muy empírico. Marta, tú, por ejemplo, eres una mujer muy reflexiva, observas mucho a la gente cuando llegas, te das cuenta de si hay una bandera bien puesta, si las ideas están bien puestas. ¿Te fijas mucho en los ademanes de las personas? Sí. Sí. Quizás no de formación profesional, pero me fijo muchísimo. Muchos detalles que a veces a la gente le pasan inadvertidos, pero que te dice mucho. Te dice si la persona que lo ha montado aquello o que ha organizado aquello sabe de qué va, sabe hacerlo, porque a veces sabe de qué va, pero no sabe hacerlo. Entonces ahí hay una incongruencia y el acto sale mal o el evento en sí sale mal. ¿Sabes si lo han hecho porque quieren dar publicidad a algo o sabes si ese acto realmente es para reunir a esas personas porque hay unos objetivos o un fin común importante y positivo? Te dice muchas cosas, muchos detalles te dicen muchas cosas. Es muy sorprendente porque tú vas a veces a actos, a celebraciones, a eventos en los que va gente de mucho nivel. Y tú dices, bueno, estas personas seguramente serán, bueno, lo más de lo más. Como dice una amiga mía, la creme del ave creme. Y resulta que no es cierto. Te sorprende que no saben comportarse. Empezando porque en la mesa, por ejemplo, a lo mejor no saben ni comer. Y lo que hacen es ya desde el pan, que parece una tontería, esto es como el micrófono que muchas veces en los actos falla porque todo el mundo da por hecho que el micrófono va a funcionar y luego llega el primer señor con el primer turno de palabra y no funciona. Bueno, pues el pan es exactamente igual. Tú obsérvalo, te sientas en una mesa y la gente lo primero que hace, porque además mientras esperas a que te sirvan y tal, pues claro, lo que tienes más a mano es el pan. Bueno, si te ponen algo para picar, pues no, pero si no es el pan. Y te darás cuenta que hay gente que hace el gesto de coger el pan, no está seguro si es la izquierda o la derecha y se vuelve otra vez a quedarse en la postura con las manos juntas. Otra gente es más osada y dice, es igual, tengo hambre, cojo el pan. Y lo coge. Claro, como el primero lo coge equivocado, toda la mesa se equivoca. Porque entonces es cuando viene el lío de que este me ha quitado a mí el mío y claro, yo como voy a comer de ese pan, como voy a poner el mío ahí, ya desmonta toda la mesa. Una cosa tan insignificante como un panecillo. O sea, ese panecillo que te ponen cuando vas a una boda, por ejemplo, o vas a un restaurante, te lo ponen el de la izquierda, es el tuyo. Es el tuyo, siempre la izquierda. La izquierda es la parte superior mirando el plato y el montaje de la mesa, aquí. Pero como alguien lo coja al revés, porque claro, tú tienes aquí, yo por ejemplo estoy muy acostumbrada, es un hábito que ya tengo desde siempre, pero hay gente que coge el primero que encuentre. Entonces ya, tú ya no puedes coger el tuyo, ya tienes que coger al revés. Eso es un acto protocolario, pero claro, no nos podemos quedar solamente con este tipo de secuencias, ¿no? Hay muchas más, el protocolo hasta en el vestir, ¿no? Vemos a Marta bien vestida, muy elegante, ¿verdad? Además, vistes francamente bien, ¿no? Y no solamente una persona, yo no sé si las marcas son importantes para vestir bien, yo creo que no, yo creo que no, ¿no? Que no necesariamente una persona tiene que, porque vaya elegante, vaya con trajes de marca, ¿no? Yo creo que el porte lo dice mucho. Hay personas que a lo mejor se pueden comprar en alguna tienda, a lo mejor más popular, una ropa bonita y la saben lucir, la saben mostrar más que a veces ir con grandes firmas, ¿no? ¿Es aconsejado o aconsejable ir con buenas firmas, Marta, o vestir simplemente buscando estar en armonía con lo... ¿dónde estás? Vamos. Claro, lo primero es saber lo que te queda bien, porque no porque una cosa se lleve, sea una tendencia, esté de actualidad, tú te la tengas que poner. No, eso es lo primero. Y después, lo más importante es que lo que lleves sea de calidad, sea de marca o no. A veces las marcas no significan, no es sinónimo de calidad, no significa que tú lleves calidad. Llevas una marca, parece que todo el mundo tiene que llevar una marca, pero las marcas, la marca la marcas tú, valga la redundancia, tú eres la marca, tu impronta es la que tú tienes que dejar. Entonces, a veces hay gente que va muy de marca y parece que la ropa lo lleva él en vez de él llevar la ropa o ella, ¿no? Y eso es importante, el saber llevar la ropa y estar cómodo, porque tú te tienes que olvidar de la ropa. Es como el pelo. Tú no puedes llevar un pelo que te moleste. Hay políticas y hay una ministra en nuestro país que tiene un problema con el pelo, porque siempre está haciendo así. Esto en una ministra es muy feo, porque el pelo lo lleva muy largo y le tapan los ojos. Entonces, tiene que hacer así este gesto. Este gesto es feísimo. Aparte de que le puedes dar a alguien con el mechón de pelo, que una vez le pasó. En una reunión tenía una persona detrás y la persona detrás tuvo que hacer así porque le daba con el pelo en la boca. Entonces, tú te tienes que olvidar que llevas la ropa y que vas peinado de cierta forma. Tienes que salir de casa con la seguridad de que tú vas a ir a hacer tu trabajo, a celebrar lo que sea, allá donde fueres, tú, seguro de ti mismo. La seguridad te la da el que tú llevas la ropa, no la ropa te lleva a ti. Curioso porque incluso Marta González Pellet ha asesorado a gente del terreno nobiliario, verdad, de gente que tienen un sello importante, no solamente en este país, sino fuera, ministros, presidentes de partidos políticos, etcétera, gente que tiene que estar de cara a la galería y tiene que tener sus formas y su forma de vestir, su forma de comportarse, sus gestos ademanes, esto no lo haga, esto sí. Hablábamos de las marcas, es más, una de nuestras princesas va a unos grandes almacenes y viste, yo creo que lo podemos decir, en Zara, por ejemplo, porque hay cosas muy bonitas, ¿no? No va con etiquetas y podrían ir con las etiquetas todas y las del mundo, es más, mucha gente la realiza, ¿verdad, Marta? Viste con la ropa que le gusta, a veces somos muy de etiquetas, no sé si los españoles somos, ah, mira, va con una etiqueta tal, tú tienes que ir con lo que te sientas cómodo y con lo que tú puedas llegar a lucir. Y lo que te quede bien. Lo que te quede bien, además. Que a lo mejor ciertas formas no te quedan bien, entonces no te lo pongas porque lo que vas a hacer es acentuar a lo mejor un defecto que tú tengas. La persona que es muy alta, siempre es verdad que le va a quedar mejor la ropa que a una persona más bajita. Porque, claro, si además, es verdad que la persona alta tiene que tener también cierta gracia para llevar, pero, claro, la altura siempre nos un poco compensa. Pero eso mismo que lleva una chica de 1,80, no lo puede llevar una chica de 1,60. Desde luego tú vas muy conjuntada, vas muy elegante, ¿verdad? Gracias. Marta, exactamente cuando hablamos de protocolo, hemos hablado de cuatro pinceladas, ¿no? Pero exactamente el protocolo, ¿qué es? El protocolo es poner a cada uno en su sitio. Es decir, en una familia, ¿quién prevalece? La persona de mayor edad, normalmente. Los valores que se infunden a los niños es que la persona de mayor edad es que es el abuelo, normalmente, o el padre, o la madre, o los dos, vaya. Entonces, son los que tienen el sitio preferente. Bueno, pues en un acto en el que tú vas institucional, en el que tú vas como invitado, tú verás que si está el rey, el rey es el más. El rey y la reina son uno, nada más. O sea, la reina está al lado siempre, pero el que cuenta es el rey, porque es el importante. Entonces, el rey es el que tiene el sitio, el mejor sitio. La presidencia es de él. Además, por el real decreto que tenemos nosotros, que hay que cumplir, en los actos en los que asiste el rey, hay que dejarle la presidencia. Es decir, el alcalde, que sería el anfitrión de su municipio y de su ayuntamiento, si no está nadie por encima de él, es él el que preside. Pero si viene el rey, tiene que cederle la presidencia. El presidente de la generalidad, igual. El rector de la universidad, lo mismo. Entonces, en la empresa, también, en función del organigrama que haya, pues tienen la presidencia unos u otros. Entonces, el protocolo pone a cada uno en su sitio. Y lo importante es que si está ya escrito y está elaborado un libro de estilo o libro corporativo, ya sabemos que el presidente de la compañía ocupa este lugar, que el consejero delegado ocupa este otro lugar, que el director de esta división ocupa este otro lugar. Y siempre es por orden de antigüedad. Es decir, es como los ministerios. Los ministerios y las autonomías se rigen por la antigüedad. Marta González Peláez asesora, además, a empresas. Todas aquellas empresas que nos puedan estar viendo hoy, sus directivos, por ejemplo, les asesora cómo tienen que organizar, desde ese punto de vista protocolario, su propia empresa. Hay empresarios que a veces se equivocan, o no, no lo sé, Marta, cuando se acercan demasiado al empleado. En América, por ejemplo, se utiliza mucho el trabajo por objetivos. El jefe es parte también integrante del trabajo de la mano de obra, del primer peón, ¿verdad? Y, sin embargo, hay otros estamentos que dicen no, hay jerarquía, hay una pirámide jerarquizada, ¿no? Donde el jefe es el jefe y los demás son sus trabajadores, ¿no? Desde el punto de vista protocolario, ¿qué da más rédito a una compañía? ¿El jefe que sabe estar con los empleados o el jefe que lo ven como el todopoderoso, el miedo, va a venir el señor que nos puede despedir el día de mañana? Hombre, yo creo que el organigrama tiene que ser bastante transversal, bastante plano. Es decir, tú ya sabes que tienes tu sitio y tienes que aceptar respetar, evidentemente, pero realmente una empresa, si no tienes una serie de colaboradores, sean más o menos con los distintos departamentos, no existiría. Con lo cual, tú debes transmitir y comunicar a esas personas que valen y que cuentan. Entonces, una manera de que eso se note y ellos lo perciban es que tú te acerques a ellos. No significa que estés todo el día allí, que te vayas a tomar café, que te vayas... No, no hay que confundir. Que en Estados Unidos es bastante común que el director de una empresa invite a su casa a las típicas barbacoas que a veces vemos en las películas, que eso realmente luego en la vida cotidiana sucede. Eso está bien. Lo que pasa es que aquí yo creo que a veces nos pasamos un poco, pensamos que ya si nos invitan es como que ya nos podemos pasar, todo vale, ¿no? Y eso no, hay que saber estar. Entonces el protocolo te pone en su sitio, porque luego ese señor es quien es y no lo podemos cambiar. Y lo siento, es que es así. A mí me parece muy bien, yo soy una gran respetuosa de las personas y por tanto creo que cada uno tenemos nuestro sitio y hay que respetar el sitio. ¿Te gusta o no? Es como las leyes y las normas. A mí no me gusta a 110, ahora se ha cambiado otra vez a 120, pero no me gustaba. Bueno, pero tengo que acatarlo porque la convivencia es eso y el protocolo es convivencia también. Lo decíamos al principio del programa, vamos a conocer un poquito el protocolo para, si cabe, evolucionar humana y espiritualmente porque nos estamos vendiendo. Es una forma de vender un acto, de vender un evento, de vender una empresa, de vender nosotros, saber cuáles son nuestros lenguajes. El lenguaje textual, por ejemplo, el de los símbolos, lo que estamos transmitiendo, el lenguaje ese no verbal, que como bien decía Marta González Pela, en una observación, mirar a alguien en un momento determinado, observar sus gestos, sus ademanes, su forma de expresión, lo dice y lo marca absolutamente todo. Ya sabe uno ponerlo en su sitio para que uno no se lleve a lo mejor alguna que otra frustración, ¿verdad? Pensando que aquella persona podía dar más de lo que en un principio podía haber dado y que al final no dio, ¿no? Bueno, pues vamos a conocer un poquito más ese protocolo, buscando libros que tengan que ver con Marta González Pelaez, que seguro que los vamos a encontrar, ¿verdad? Y si no, artículos y buena cosecha literaria que podemos encontrar en el mercado, Marta. Es un consejo que les doy a la gente que tenga que hacer negocios con otras culturas o otros países, es que a veces es más importante los modos y la educación que realmente la parte técnica y filosófica del negocio. Porque si tú no te sabes dirigir a una persona que te va a escuchar en tu exposición por el proyecto, puede ser un proyecto aeronáutico, maravilloso, bueno, del mejor negocio del mundo. Si tú no eres una persona amable, cortés y tienes unos modos para con aquella persona, ya puedes despedirte. O sea, que es muy importante, parece que es una tontería, que es algo que un poco está pasado de moda, no, hay que saber comportarse y en función de cómo tú llegues a esa persona, será mucho más fácil que el negocio, que el proyecto le encaje. Pues Marta González Pelaez, asesora, consultora, teacher, maestra, profesora, gracias por estar en Tierra de Sueños. Gracias a ti. Te deseo muchos éxitos y que tus alumnos universitarios sigan aprendiendo de una tan importante especialista en protocolo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este su tierra de sueños. Gracias por acompañarnos en estos 120 minutos de esta televisión que intenta simplemente acrecentar valores y expandir corazones, así como mentes, esas mentes pensantes que a todos se nos presentan como grandes gurús, grandes profetas, grandes mesías, a veces de la propia ilustración, de la propia narrativa, de la propia historia o simplemente de la propia idiosincrasia del ser humano, la política, la economía, lo que estamos viendo aquí, allá y en cualquier parte del mundo. Ojalá esos aspectos, ese espectro antropológico de entender y de ver el mundo se acerque cada día un poquito más y nos convirtamos en seres más civilizados y sobre todo más solidarios con el planeta y con otros semejantes. Que tengan ustedes una bonita semana y no se olviden de ser felices. Muy buenas noches. Hoy descubriste un mundo de sensaciones, de riqueza espiritual y de contenido social y humano. Hoy, más que nunca, te sientes fuerte para alcanzar tus metas y objetivos que te propusiste. Hoy, has descubierto herramientas para tu crecimiento interior, tu calidad de vida y tu conocimiento del mundo real y onírico. Cierra puertas, abre caminos, sigue el viento y deja el sol a tu espalda. Siente la verdad dentro de ti y la fuerza que da el conocimiento. Tierra de sueños, porque los sueños se consiguen si tú quieres. Tierra de sueños. 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 ¡Gracias!